hola mi gente buenas tardes pues aquí ya vamos en camino verdad ahorita vamos a ir al al mecánico que tenemos cita el sábado para que le cambien los amortiguadores a la camioneta porque ya ya da unos golpes muy feyullos acá está papi vea aquí está papi ahorita vamos para allá en la mañana no les grabamos porque no hicimos gran cosa la verdad de este no hicimos gran cosa nada más desayunamos lavó papi ropa y tú ya nos venimos temprano son la 1 20 pues ya ni tan temprano y aquí andamos y nada me dijeron que me dieron mi refío para mis pastillas y ya de lo de mi quijada pues ya me dijeron que también me recetaron pastillas para el dolor creo un poco más fuertes y que me pusiera hielo camioneta pero que me pusiera hielo y en tres breves al día pero pues como un trabajo pues no ni de dónde y que ya si no me componía que en tres meses tengo la la cita para ver qué cómo sigue si no ahí me van a mandar con la dentista me dijo la la señorita como ven mi gente pues aquí vamos miren el cielo está bien bonito en un cuarto de milla en el precio de la izquierda con dirección que no sabemos bien dónde está la dirección del mecánico a dónde vamos pues ahorita vamos este con el gps del teléfono y pues así es mi gente y pues papi se igual de su pie creo que sigue peor se le hizo muy feo si sigue así yo creo el lunes le vamos a sacar cita para el doctor pues es que ya mañana es jueves desante la cita para que te la dieron mañana tuviste que haberla hecho hoy porque ya el fin de semana no abre ni como para llevarlo a urgencias tampoco a la izquierda con dirección a oliverávena ahorita con esto de la pandemia mientras menos te parece en urgencias mejor y pues así es mi gente pues a papi yo pienso que lo picó una araña muy fea porque porque esto está muy feo mi gente tiene el pie muy muy feo papi parece artesano hay mi gente y así es mi gente miren ese pajarito que se anda robando la comida pero pues aquí andamos mi gente les digo que vamos allá al al mecánico miren qué bonito se ve el día y pues aquí vamos aquí vamos mi gente pues así es mi gente y aquí vamos miren esta bonita ya se ve la ciudad se ve bien bonita el cielo se ve precioso este traje que se nos atraviesa pero allá se ve la ciudad mi gente un día ya que se pase todo nos vamos a traer al centro a que vean cómo se ve todo mi gente y también ahorita quería aprovechar que vamos a salir porque si nos da tiempo pasar al súper porque ya no hay este crema para café ni huevos se le acabaron los huevos a papi mi gente pero así es mi gente pues ahorita pues ya vamos aquí llegando aquí a dónde o era para allá más triste pero si es que como venimos grabando y nada tú no había visto ese pues si así es mi gente pues aquí andamos ahorita ya mero llegamos al al mecánico y bueno mi gente pues ya llegamos aquí al al mecánico papi se metió ella a ver lo de el mecánico y pues ya ya estamos aquí y vamos a ver qué tal se ve grande el lugar se ve bonito tiene es grande el negocio son hispanos verdad y ahorita papi ya se metió y a ver qué nos dice mi gente son las una y media no está lejos de la casa que es lo bueno yo creo que aquí el sábado vamos a venir pero tenemos que dejar la camioneta y porque bonita no tenemos otro carro pues vamos a tener que regresarnos en un uber porque pues no este no tenemos otro carro mi gente bueno mi gente ahorita se van a llevar a probar la ven mi papi me bajó me dijo y en papi casi desde el soponcio porque sentía que se estampaba su carrito oigan pues mi gente es el único que tengo está todo para el perro pero lo cuido como la niña de mis ojos y ya colorina ahorita vamos a esperar a que la va a probar porque no estamos muy seguras y es el los amortiguadores pero por eso la voy a probar yo creo le va a dar con todo para para dar la va a azotar en un hoyo así como le había dicho ayer a papi que lo hiciera pero no no la azotó por suerte ni un pinche hoyo salía mi gente hermosa así es vamos a ver qué nos dice ya se fue miren bueno mi gente pues ya salimos del del mecánico ya le dijeron a papi que mejor el sábado que porque el señor la probó y dice que no cree que sean los amortiguadores que puede ser la suspensión o algo unas partes ahí donde la cerca de la llanta y pues mejor el sábado la va a traer para que la chequen y ya sobre eso pues ya vamos a ver qué que nos dicen mi gente cómo ven pues ahí vamos a ver mañana a no el domingo a no el sábado ya mañana es viernes que rico así es mi gente que ahora son las dos la verdad no sé que vayas a llegar para volver a mis papas y ya vamos a ver no creo que nos dé tiempo de pasar al super si no mañana vas a tener que ir temprano así es mi gente como ven hola mi gente pues aquí ya vamos rumbo a los lugares chelvivianos verdad aquí ya el día está nublado y miren qué bonito ya me encontré dos venados muertos en el camino papi aquí viene manejando verdad como siempre tiene sueño porque porque pues no ha podido dormir bien por su piecito mi gente así es y pues aquí estamos nosotros mi gente vamos ahorita para shelby papi va a ver si puede sacar cita en el doctor para el lunes porque no creo que la atiendan ahorita pero va a preguntar y vamos a pasar al walmart porque ocupamos unas cosas pues ya que andamos aquí en shelby nos vamos a aprovechar voy a pasar también para recoger mi medicamento ahorita yo cuando vaya a la walmart papi no me va a acompañar porque pues no casi no puede caminar bien y pues para que verdad mejor que me espera y aquí rápido me voy rápido y ya así es mi gente como ven hoy nos amaneció un día nublado ayer estaba el sol ahora está nublado ya también ya pasamos a la tienda mexicana a comprar cosas porque quiero hacer pozole mañana mañana sábado y pues así es mi gente como ven aquí a papi que anda rejego papi regáñenlo así es como ven mi gente pues les digo pues aquí ya ya vamos para para shelby de hecho ya vamos llegando verdad y aquí andamos o no papi nada que decir el día de hoy nada muy serio papi el día de hoy así que acompáñenos hoy en un día más ay mi gente pues aquí andamos mi gente ya este gracias a dios ahorita pasamos aquí al burger king a comprar algo para desayunar porque no tenemos no desayunamos nos salimos temprano de la casa y nada más nos echamos papi su café y yo mi no un té oh si si oh si ahora te echaste un té si porque no tenía crema para el café y ya este ahorita acabamos de comer gracias a dios pues ya pasamos a la walmart compramos lo que tenía que comprar no encontrarina patamar ya pasé a recoger mi medicamento allá la crogue y ahorita estamos esperando porque a papi le van a hacer una videollamada por su piecito para que lo vean porque pues fuimos allá y todo y dijo que le dolí y todo y pues que si no la podían ver y le dijeron que pues como que si como que no y ay papi les estuvo pues insistiendo y pues ya dijeron que si creo que en videollamada verá y pues ahorita aquí andamos esperando porque lo que le digo papi no nos podemos ir de aquí porque si les recetan medicamento tenemos que comprarlo aquí en la en la crogue igual donde nosotros tenemos de yo compré mis oye esa no es basura esta mi hamburguesa donde compramos donde está mi medicamento mi gente y pues así que donde la sustimos a ustedes van a decir ay porque no la cambian si la podemos cambiar pero como por lo regular siempre que venimos siempre nos dan la receta pues ya nada más pasamos en frente porque a fuerzas tenemos que venir hasta acá al doctor mi gente y ya pues aquí andamos esperando ya mero ya son una y media y ya estamos esperando para que para que nos digan a ver a papi que le receten una pomada o algo porque si tiene medio mal su piecito y pues aquí andamos mi gente papi ahora no se siente muy animosa ay dios se me cae papi no se siente muy animosa quisiera quedarse en casa ya le dije que se quede en casa pero no quiere y ya gracias a dios y esperemos que ya nada más hoy trabajamos y ya mañana descansamos si dios quiere y ya para que papi esté acostadito en casa bueno mañana todavía vamos a sacarlo de la ven vamos a ir a ver lo de la ven pero bueno eso nosotros lo vamos a ir a dejar y ya no tenemos que que andar viendo que aquí que allá ellos se van a encargar de todo como ven mi gente pues así están estos panoramas aquí en Shelby se ve mucha gente sería ya tiempo que no vinimos y se ve mucha gente ya también en el Walmart en la Kroger hay muchísima gente ya pues es que ya la gente ya empieza a salir todavía los negocios no están abiertos qué quieres están en la bolsa este no los negocios todavía están es que me da risa papi es que la verdad no sé si te enfoques porque no sé si te enfoques no sé a qué grado todavía enfoca la cámara pero me da risa porque papi me da risa y luego me dice que la interrumpo mi gente me interrumpe luego me corte el rollo por eso se ve la boca ay mi papi pues así es mi gente les decía aquí ya hay gente y ya todo se ve normal muchos negocios todavía están cerrados ¿en mi teléfono? no sé si me llaman ay dios oigan papi que van a hacer videollamada por su teléfono les digo y pues ya lo pierde si no me pierde a mí es porque yo ando atrás de ella mi gente pero pues así es vamos a ver qué le dicen a papi en el doctor síganos acompañando mi gente bueno mi gente aquí papi nos va a decir un qué es algo para que se rían mi gente esa es la historia de dos niños que se roban los mangos se los voy a leer mi gente espero que pongan atención pongan mucha atención a ver si la entienden ok dice dos pequeños se roban un saco de mangos del vecindario y se fueron a dividirlos en un lugar callado y apartado mejor decidieron ir al cementerio al entrar al lugar de los al lugar dos mangos se salen del saco y no le dieron mayor importancia pues el saco tenía mucho más minutos más tarde un borracho que pasaba en la entrada del cementerio escucha una voz que decía uno para ti otro para mí uno para ti otro para mí y repetidamente al escuchar eso corren chinga inmediatamente y se le quitó hasta lo borracho al cabrón y corrió rápidamente a la iglesia y dijo padre padre toque y toque la pinche puerta padre 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 ábrame la puerta rápidamente hasta repentinamente hasta que finalmente pues el padre ya le había enfado que toque y toque la puerta pues le abrió lo atendió y dijo qué pasó hijo padre venga conmigo he sido testigo de que Dios y el diablo se están repartiendo los muertes las muertos perdón en el cementerio y el padre pela los ojotes se da como diciendo ay Dios mío vamos a ver qué pasa ambos corrieron hacia el cementerio mi gente hermosa y al llegar a la entrada aún la voz continuaba uno para ti uno para mí uno para mí otro para ti la voz se detuvo un momento y dijo y qué vamos a hacer con los dos que están ahí en la entrada entonces los otros pelados los ojos como están hablando de nosotros entonces dice los dos al escuchar eso corren como locos hasta la iglesia el padre casi se lleva entre llevaba el portón y el borracho en la puerta hubiera visto que hubieran visto aquella carrera entre el padre y el borracho ahora se están riendo no olviden de compartir hay gente más que necesita reír mi gente espero les guste espero se les haga chistosa pero siempre hay que buscar algo porque reír no importa las circunstancias que tengamos por la situación que estemos pasando este es un un mensaje pues para siempre hay que buscar la manera de reír eso es lo que yo les quiero compartir mi gente hermosa que Dios me los bendiga estamos en sintonía a ratón miguelito así es mi gente ahí está papi con su historia de los niños y los mangos así vamos a esperar el doctor bueno mi gente más triste papi no va a tener su llamada porque el internet de la doctora no es muy bueno y pues no le van a poder hacer la videollamada y le vamos a tener que venir el lunes a las 9 de la mañana más triste así que ya pues vamos a ir para el trabajo mi gente pues a ver qué pasa pues hasta aquí nos vamos a despedir mi gente gracias por acompañarnos un día más aquí papi anda batallando por ponerse su uniforme sus zapatos gracias por estar con nosotros mi gente un día más cuídense mucho bendiciones excelente viernes excelente fin de semana los queremos los amamos los adoramos cuídense mucho y recuerden nosotros somos blog en yuli blog bye adiós adiós Gracias.